Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Fabián Giraldo. Valioso triunfo el Deporteo Cali, 3 goles por 2 ante Alianza Petrolera. Creo que era lo más lógico, ¿no? El partido anterior los jugadores respaldaron al entrenador Alfredo Arias, lo apoyaron, pusieron la cara para que no sacaran al entrenador, y creo que lo más lógico era que hoy ganara el equipo. Porque no solo es hablar de apoyar al equipo en ruedas de prensa, a los medios de comunicación, pero los partidos no lo hacen. Y creo que hoy fue ese partido donde el equipo apoyó al entrenador Alfredo Arias. Hay que ser sinceros, no fue el mejor partido el Deporteo Cali tácticamente. Creo que el Deporteo Cali sigue teniendo muchas falencias en la zona defensiva, que es terrible. Porque cada que le llega el equipo rival, pues le marca al Deporteo Cali, o lo ponen aprietos. Y eso no debería pasar en el cuadro azucarero. Pero está ocurriendo en el momento, sigue teniendo falencias. El profesor Alfredo Arias no ha podido corregir esto. Creo que necesita cambiar algunas fichas en esa defensa, si quiere que la defensa sea un poco más sólida. Y el entrenador sigue, creo que sigue inventando. Porque Balanta no es lateral derecho. Balanta es un volante con tensión, como dije en el video pasado, pero no es un lateral derecho. Y creo que por ahí siguen los errores del Deporteo Cali. Y le hacen mucho daño, mucho daño a los equipos, al cuadro azucarero. Y creo que arranca también mal desde que usted tiene jugadores como Teófilo Gutiérrez, Gastón Rodríguez, Franco Torres, y pone de titular a Jason Tolosa. Creo que poner a Jason Tolosa de titular por encima de esos jugadores y poner a Balanta de lateral derecho, creo que arranca mal el equipo. Y eso le pasa al Deporteo Cali hoy. Creo que a la final el equipo saca jerarquía, creo que puede recomponer el partido y al último lo remonta. Pero sigue teniendo esas falencias que le dije ahora del Deporteo Cali. Defensa, sigue inventando el profesor Alfredo Arias, y se muere con la suya el entrenador. Ahora, hay que ver lo positivo, ¿no? Se suma un punto de visitante contra la Alianza Petrolera, que es un rival complicado, y que ese tridente en la parte de arriba entre Teófilo Gutiérrez, Gastón, John Vásquez, y por ahí Harold Preciado también es importante. Creo que el profesor tiene que mirar que esos jugadores deben ser titulares desde el primer minuto. no se pueden dejar por fuera porque su jugador es interesante. Es el caso de Teófilo Gutiérrez, que tiene la experiencia, el recorrido, y creo que le ha servido mucho. El caso también de hoy de Ángelo Rodríguez, que, bueno, se me olvidó nombrarlo, pero hizo un gran partido hoy, doblete. Creo que con la llegada de Harold Preciado, Ángelo creció, ¿no? Creo que le ha ido bien y le ha servido la llegada de Harold Preciado a Ángelo Rodríguez. Viene marcando, ojalá siga marcando más goles de seguido, pero será importante ese junte entre Ángelo Rodríguez, Harold Preciado, Teófilo, y John Vásquez. Creo que lo positivo de ese Deportivo Cali y que ojalá ese triunfo hoy sea la senda de más victorias para el cuadro Deportivo Cali. Y también servirá, ¿no? En un anímico para el entrenador y en un anímico para el grupo para lo que serán los siguientes partidos y el partido que tiene el día miércoles contra Medellín por la Copa Betplay Di Mayor. Me gustaría que aquí dejaran sus opiniones acerca de este partido de la remontada del Deportivo Cali 3x2 ante Alianza Petrolera. Recuerden suscribirse a mi canal, le dan en la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like. Nos vemos en un próximo video.